El 2 de mayo de 2008, SmackDown decidió echar toda la carne al asador al poner en juego cada uno de sus campeonatos disponibles, desde los títulos tag team, pasando por el oro de Estados Unidos y llegando claro al campeonato mundial de los pesos completos en la estelar de la velada. El imponente campeón The Undertaker hace su mítica entrada, se desprende del sombrero, abandona la túnica y es ahí que el tema de Edge suena en la arena para generar una reacción de extrañeza en el enterrador, como si él supiera bien que la superestrella categoría R no era su adversario pautado para esa noche. Y posiblemente tenía razón, ya que el máximo oportunista no viene con su indumentaria en ring, además de que trae a su prometida la gerente general de SmackDown Vicky Guerrero en silla de ruedas. De hecho, tampoco era Edge el que salía a encarar al fenómeno, sino más bien Doña Vicky, que necesitaba dar un aviso importante. En los últimos meses, Undertaker había forjado un sendero de destrucción utilizando una nueva arma predilecta, el Triangle Choke que conoceríamos mejor como las Puertas del Infierno. Y Vicky ya no podía seguir permitiendo que los luchadores de su roster fueran comprometidos físicamente semana a semana por ese devastador candado de su misión. Así que le hace saber al hombre muerto que desde este punto en adelante, ese enganche quedaba totalmente prohibido. Noticia que molestaba bastante a los fanáticos, al igual que al enterrador, pero eso ni siquiera era la peor parte. Doña Vicky va al extremo y como no notaba ningún remordimiento en el fenómeno, tendría que despojarlo ahora del World Heavyweight Championship ante el disgusto absoluto y colectivo de todo el recinto. Obviamente Taker sabía que esto no era nada más que una táctica baja de parte de Vicky Guerrero y Edge para liberar el Gran Cinturón Dorado, así que no muestra intenciones de entregarle el Big Gold Belt a la GM. Vicky dice que si sería por las malas, entonces iba a tomar medidas drásticas que básicamente significaban enviar al Gran Cali a intentar quitarle el título a la mala. Undertaker pone la presea en el piso entre él y Cali, y me da mucha risa que el gigante de Punjabi como que no se anima a agarrarlo por miedo a que Taker lo golpeara. Y era un miedo justificado porque sí, le dan tremendo patadón en la cara que lo derriba cual costal de patatas. Dispuesto a demostrar su postura, el enterrador encierra a The Great Cali en las puertas del infierno. Ahí es que los secuaces de Edge, los Edge Heads, Zack Ryder y Curt Hawkins toman ventaja robándose el Gran Cinturón Dorado en lo que Taker apresaba a Cali. Vicky y el máximo oportunista obtienen lo que deseaban y se van cautelosamente sabiendo que acababan de firmar una sentencia con el hombre muerto. Lo curioso es que a Edge esto le iba a pasar justo tres años después, ahora convertido en el exesposo de Doña Vicky. Este posiblemente sea el medio menos dañino que he visto en la lista de una forma de perder el campeonato, pero aún así no me parece que sea lo más ideal. Funcionaba muy bien para la storyline, estoy de acuerdo, sin embargo no sé si eran necesarios tantos cambios titulares o jugar tanto así con la presea. Importar quién fuera el retador, Triple H ya estaba firmado para defender el WWF Championship en el SmackDown del 16 de septiembre de 1999. Al salir para afrontar este desafío en los momentos conclusivos del flamante nuevo show de la World Wrestling Federation, el juego anuncia que le permitieron por lo menos elegir al árbitro para su combate, por lo que se decide por Shane McMahon, con quien parece estar en buenos términos. Ahora solamente restaba que seleccionara también a su contendiente. Y así, Trips va eliminando uno por uno a los principales rostros en la órbita estelar de la federación. Mankind, The Rock, Kane, Undertaker, ninguno de ellos era merecedor de enfrentarlo según Triple H. Por fin, el campeón termina lanzando un nombre que a nadie se le ocurrió, Vince McMahon. Triple H empieza a provocar al jefe buscando enervarlo lo suficiente para que decidiera aceptar este combate por el oro máximo. Es hasta que el juego se mete con su familia a que Vince finalmente acepta esta lucha abalanzándose sobre el campeón. Esto iba a ser de la poca ofensiva que Vince iba a tener en esta lucha ya que Triple H no tuvo misericordia alguna con él, ni siquiera teniendo ahí a su hijo a quien también le empezó a colmar la paciencia de a poco, llevando al límite de que Shane lo encaró. Triple H no piensa detenerse por nada así que empuja a Shane o Mack y Vince en algún momento de la lucha quiso defenderse con un golpe bajo y ni siquiera eso le bastaba para ponerle fin al sufrimiento. El juego le da con todo. Codazo en la mesa de comentaristas, silletazo directo a la cabeza sin protección y ya con Mr. McMahon cubierto en sangre a punto de recibir el pedigree, es que el vidrio roto de Stone Cold de Steve Austin pone en alerta al juego. La serpiente cascabel emerge de entre el público para aplicarle una stunner a Chyna y también la misma dosis para el narca de la federación. Incluso sabiendo bien que ese de ahí era su némesis, o sea Vince McMahon, Steve Austin estaba tan enfrascado en su enemistad con Triple H que no le importa. Opta por ayudar a Vincent Kennedy McMahon, colocándolo encima del campeón, reanimando al referee Shane y entregándole el título máximo a Vince en bandeja de plata, ante cualquier pronóstico. Y ahora el dueño de la empresa era ahora también el campeón mundial. Hay quienes van a pensar en defender esta decisión por la época en que se dio, por lo impredecible que podía ser la era de la actitud y demás argumentos así, pero no, no hay manera. Si a Vince Russo se le critica por haberse regalado el campeonato mundial de WCW, aquí debería de ser lo mismo. Lo interesante es que ambas situaciones las buqueó el mismo Vince Russo, eso debe decir bastante supongo. Pero sí debo dar créditos a la World Wrestling Federation porque el manejo del ángulo pudo haber sido mucho peor, hasta pudo haberle troncado el estrellato o el ascenso de Triple H, pero no fue así. Haya sido como haya sido, perder así el campeonato en tu primer reinado ante un no luchador, que de paso es el jefe, no suena de lo mejor en mi opinión. Creo que jamás podré quitarme de encima ese pésimo sentimiento de que, aunque Christian ganara dos veces el título mundial pesado, la segunda ocasión lo hizo de la forma más patética que a WWE se le pudo haber ocurrido. Este es un momento bastante bien recordado. Man in the Bank 2011. En la misma noche en que CM Punk hacía historia quitándole a Vince McMahon su preciado WWE Championship en su cara al derrotar a John Cena en el main event, ahí esa misma noche estaban el Capitán Carisma y la Víbora, teniendo otro atractivo duelo que acabó no por medio del pinfall, no por rendición, ni siquiera por conteo de 10 fuera del ring, sino por descalificación. Un cierre que por lo general es de lo más decepcionante para un combate de pay-per-view, sobre todo uno por el campeonato del mundo, porque significa obvio que nadie ganó apropiadamente y que el campeón retenía así el cinturón, pero no en esta ocasión. Esta vez Christian estaba ya convertido por completo en un villano y su estipulación especial para este match era que, de hacerse descalificar, el campeón de los pesos completos Randy Orton iba a perder su presea. El Capitán Carisma explotó este handicap a su favor, escupiéndole en el rostro al adversario para desatar su furia y el sacrificio que tuvo que tomar fue llevarse una patada en la zona baja con la que el máximo depredador se descalificaba dejando que el gran cinturón dorado se le fuera de las manos por un arranque de ira. Inteligente uso del personaje cobarde y astuto del Capitán Carisma, cierto, y simultáneamente un método en el que no existía honor alguno al conquistar el World Heavyweight Championship. Claro, entendíamos que Christian era un escurridizo chillón que terminó logrando su cometido gracias a un tecnicismo, eso es cierto. El problema es que también lo establecían como un auténtico perdedor sin posibilidades reales de tener las herramientas para competir con los grandes en WWE, y que su único chance al Big Gold Belt era utilizando estipulaciones rebuscadas como esta. El feudo entre este par de futuros salón de la fama es recordado con buenos ojos y con justa razón, pero yo no me quito de la cabeza lo vergonzoso que era esto. A veces no termino de decidir si lo de WWE intentando cosas nuevas es ingenioso o únicamente son excusas, en este caso en particular una excusa para poder buquear la misma lucha por el título máximo en tres pay-per-views diferentes y al hilo. Randy Orton y Daniel Bryan daban el disparo de salida a su extensa saga en Night of Champions 2013, teniendo una reñida guerra en la que los dos estaban dispuestos a aguantar lo que sea, así como también hacer lo que estuviera dentro de su poder con tal de ganar. En esta ocasión la determinación, el momentum que el líder del Jazz Movement cargaba consigo, aunado al apoyo indiscutible de todo el WWE Universe, lo hicieron alcanzar la victoria tras dar de lleno con su rodillazo que apenas había estrenado recientemente y una cuenta de tres que a simple vista cualquiera podría notar que pareció ser más acelerada de lo común. Los fanáticos aun así ni siquiera le prestaron atención a esto. Ellos únicamente deseaban poder ver a su héroe levantando el premio más codiciado de todos y el día por fin llegó. Esta vez sin canjeo sorpresa de Money in the Bank, esta vez sin obstáculos impuestos por la autoridad al menos hasta 24 horas después. Porque ese conteo fugaz que les acabo de mencionar, no todos lo iban a dejar pasar por alto, sobre todo alguien como Triple H, que estaba ansioso por encontrar cualquier salida que alejara el WWE Championship de aquel que él y el resto de su familia llamaron luchador de segundo nivel. El Rey de Reyes acusó al Chivo de haber conspirado con el oficial del combate ante Randy Orton para así robarle la lucha al rival, lo que al CEO de WWE le resultaba una deshonra, una desgracia para la carrera de Daniel, para todo el legado de la industria incluso. No le quedaba de otra más que declarar vacante este título. Qué conveniente para él y sus planes, definitivamente, ¿no lo creen? Bryan no se permite caer tan fácil en toda esta emboscada en la que ha caído. No planea soltar ese cinturón, ni siquiera porque el máximo depredador se presenta en el ring. Bueno, quizá así se resuelvan más rápido las cosas. La autoridad se salía una vez más con la suya, en lo que nosotros agregamos a este listado como revertir una decisión, aunque también podríamos llamarlo ser incriminado por el conjunto heel del momento. Porque evidentemente nos damos cuenta de que el storyline aquí era la nueva estafa de la autoridad para sacarle el título máximo a Daniel Bryan. Ese árbitro, evidentemente, estaba bajo las órdenes de Triple H y Stephanie McMahon. Les digo, no sé si este tipo de ideas eran buenas para generar hit, de maneras no antes vistas, de darle dramatismo a todo este storyline, o solamente tonterías exageradas que lo único que hacían era perjudicar el prestigio del campeonato al tenerlo dando vueltas de aquí, allá, de aquí, allá. Porque tanto el reinado de Daniel Bryan como ser dejado vacante contaron en el historial. Me resulta casi irreal cómo es que el Shawn Michaels de los 90 y el de los 2000 en adelante son como dos personas totalmente distintas en el cuerpo de una misma. Ese primer HBK del que hablamos era un verdadero desgraciado, un arrogante, engreído y a veces hasta cruel individuo consumido por su propio ego y las adicciones que lo estaban llevando lentamente a un camino de autodestrucción. De todos los infames actos de política detrás de cámaras que se han documentado en torno al chico rompecorazones, este de a continuación tiene que ser uno de los peores. En la transmisión del 13 de febrero de 1997 de Raw, Shawn Michaels estaba anunciado para el campeonato máximo de la WWF debido a una grave lesión en la rodilla. Su doctor le informó que la seriedad de esta lesión podría hasta impedirle regresar a competir en un ring para siempre. Acompañado de Vince McMahon y del comisionado de la Federación Gorilla Monsoon, Shawn entra con una expresión desanimada en el rostro y cojeando a la vez que de repente no cojea en lo absoluto. A continuación nos toca ver 12 minutos que se alargan demasiado, donde el chico rompecorazones intenta dejar salir su corazón a la audiencia, inclusive dejando salir también lágrimas de sus ojos. Mientras que este público prefiere comenzar con cánticos que ignoran completamente a Michaels, pidiendo por ejemplo a Cycle Seed y luego también pidiendo a Bret Hart. HBK de hecho reconoce los cánticos y dice que él siempre intentó dar lo mejor de sí a los fanáticos noche tras noche. Esa era su única intención, pero ahora era forzado a abandonar esto, de irse a casa, cuidarse y mejorar su vida. Ya aproximándonos al cierre de este discurso, Michaels deja salir la mítica frase que marcó esta promo para la posteridad. El chico rompecorazones perdió su sonrisa y camina hacia el atardecer despidiéndose de los fans, de los cuales muchos lo abuchean sí, pero otros también le muestran cierta empatía. Ahora ustedes podrán pensar, Mr. W, muchos campeones han abandonado el título por lesión, ¿qué tiene eso de raro o de malo? Pues verán, muchas de esas oportunidades fueron situaciones reales, lesiones reales. Esta, por lo que se sabe y se ha dicho desde entonces, no lo fue. Todo indica que el plan para Wrestlemania 13 era darnos la revancha por el título máximo del año anterior, o sea Shawn Michaels vs Bret Hart, esta vez cambiando el resultado con una victoria a favor del Hitman que empataría el marcador 1 a 1. Pero para Michaels no funcionaba esto, brother. No tenía intenciones de regresarle el favor al compañero de trabajo con el que chocaba casi a diario. Los estilos de vida e ideologías de ambas superestrellas ya eran totalmente opuestos, ocasionando fricción legítima que parecía alcanzar el punto del odio entre ambos. El chico rompecorazones se rehusaba. Sin embargo, el trato estaba ya hecho y no podía salirse de este trabajo en la vitrina de los inmortales. Así que lo mejor para él fue utilizar un médico no especializado en atletas para que le diagnosticara ese problema en la rodilla como algo más serio de lo que en realidad aparentaba. El mago lo hacía de nuevo, damas y caballeros. Escapaba de verse derrotado por su máximo enemigo en el show más importante de todos. Así que todo este asunto de perder la sonrisa se torna vergonzoso si tomamos en cuenta las circunstancias que acabamos de explicar. Como podrán haber notado, hasta la multitud de aquel entonces pudo saber bien qué pasaba aquí. Pudieron ver a través de la farsa del chico rompecorazones. En el Royce World del 15 de febrero de 1999, Shane McMahon dejó su huella en la historia de la Federación Mundial de Lucha al convertirse en el primer miembro de la familia McMahon en ganar un campeonato sin ser un luchador profesional, arrebatándole el European Championship a X-Pac. Shane O'Mac se sintió tan bien con esta conquista del oro de Europa que decidió retirarse de la competencia como campeón y por lo tanto dejando el título en una especie de limbo extraño en el proceso. Durante semanas no sabríamos nada de esta presea, lo que nos llevaba a suponer que, en efecto, habíamos presenciado ya su trágico final. Sin embargo, todo iba a cambiar para el Raw del 21 de junio. El Ministerio Corporativo discutía su estrategia para confrontar a sus enemigos. Al término de la plática, Shane McMahon le pregunta a sus subordinados si tenían alguna pregunta, vaya. Midian, con algo de pena, levanta su manita y en vez de preguntarse sobre la situación del grupo o lo que estaba pasando en ese momento en la Federación, le pregunta a Shane si podía quedarse con el cinturón que tenía de sobra en su maleta porque lo necesitaba para sujetarse sus pantaloncitos. Y pues no tenía uno. McMahon no puede creer lo que le acaban de preguntar, pero sí, acepta regalándole su cinturón a Midian. Ok, todo normal hasta aquí, ¿no? Eso no aparentaba nada más que ser un chiste, ¿no? ¿No es así? Pero entonces, unos días adelante, en el programa Sunday Night Hit del 27 de junio, previo al pay-per-view King of the Ring, Midian hizo su entrada junto a Visera para enfrentar a Big Bossman en Handicap Match. Y durante su llegada al ring se le veía portando el cinturón europeo sin explicación alguna. Y a la WWF, créanme, que no le apuraba revelar de dónde salió esto. Se tomaron dos semanas para hacerlo. Fue hasta el hit del 4 de julio que Midian iba a tener su primer defensa del oficialmente reinstaurado European Title. En comentarios, Michael Cole nos envía una entrevista en Backstage realizada horas atrás a Midian, donde por fin le preguntan cómo carajo se convirtió en campeón europeo. Midian dice que por fin los dioses oscuros lo voltearon a ver, recompensándole su leal sacrificio y compromiso al haber demostrado ser de utilidad para ellos. Y ya, esa fue la explicación. Eso fue todo, damas y caballeros. Midian era titular de Europa y que nadie haga más preguntas, ¿ok? Compitió ante al Snow esa noche por el cinturón y el linaje del European Title continuó hasta su desactivación definitiva en 2002. Básicamente, a Midian le regalaron el título, uno que ya estaba muerto, por cierto, lo usó sin que nadie supiera nada durante dos semanas y por fin nos dijo que sí, alguien se lo dio por haberse portado bien y ser un niño bueno. Si la vez que Shawn Michaels y Triple H jugaron con este título regalándoselo uno al otro no mató a esta desgraciada presea, yo diría que esto ciertamente lo logró. Cuando tu combate titular por el oro de la división femenil es uno de vestido de noche cuya finalidad básicamente es desprender a la rival de su vestido para poder ganar, sabes que las cosas no prometen en lo absoluto. La arrogante Sable defendía el título en contra de la popular ballet de Jeff Jarrett, Debra. Así que suena la campana y antes de que algo pudiera pasar siquiera aquí damas y caballeros, Balvin desaparece para coquetearle a Debra tal y como venía haciéndolo durante ya algunas semanas. La rubia sí se deja distraer por la estrella del cine para adultos y ahí es que Sable aprovecha para desprenderla de su vestido rojo, lo que la acreditaba a ella como ganadora y todavía campeona de la WWF. Pero no tan rápido, porque esto es la era de la actitud en su año más desquiciado bebé. Y el comisionado de la World Wrestling Federation Shawn Michaels que estaba en la mesa de comentaristas sube al ring para darnos un aviso y cambiar el panorama de esta lucha. Según HBK, con esos atributos que Debra tenía, madre santa, en su opinión la que nos estaba dejando ver más y que merecía más ser ganadora era ella precisamente. Por lo tanto, el showstopper revierte el resultado únicamente bajo la justificación de que Debra se veía mejor sin el vestido que con él puesto. De nuevo, madre santa. O sea que sí, señoras y señores, acaban de presenciar el primer y espero que único cambio titular causado por la calentura. No hay otra cosa más. Bochornosa demostración de la mentalidad enfermita que sobresaturaba en ocasiones la actitud era. Y si lo pensamos a fondo, Sable sí ganó la lucha de acuerdo a las reglas oficiales, pero aún así perdió el título. Imaginen eso, ganar y perder a la vez. ¿Qué? ¿Acaso pensaron que las penurias del título europeo ya se habían terminado? Para nada. Tengo la sensación de que Vince McMahon, Vince Russo y el resto del equipo creativo en algún momento de la historia dejaron de ver ese campeonato como un premio serio a simplemente verlo como el chiste de la zona baja de las carteleras. Dilo Brown y Jeff Jarrett más o menos intentaron darle algo de relevancia en el verano del 99 al sumarlo al campeonato intercontinental, formando así el conglomerado de cinturones eurocontinental. Este par batalló por ambos galardones en Summerslam y bueno, el mejor amigo de Dilo, Mark Henry, lo traicionó durante el combate, reventándole la guitarra del oponente en toda la cabeza y el fin de esta amistad marcaba también el comienzo del reinado eurocontinental de Double J, aunque no por mucho. Así como no duró la exposición del European Championship, Jeff Jarrett decidió que su historia eurocontinental tampoco. Es el Royce War post Summerslam del 23 de agosto de 1999, donde Double J le regala en sus manos, así directamente en sus manos, a Sexual Chocolate la presea del viejo continente. Lo que me deja la siguiente duda, gente. ¿Era peor preguntar por el cinturón y llevárselo como un regalo que realmente no te dieron, o era peor que te lo dieran así nada más por haber ayudado a un heel a ganar el título? En resumidas cuentas, el trato del campeonato europeo en 1999 define al pie de la letra la espantosa mentalidad de Vince Russo de que los títulos en el wrestling no son nada más que objetos sin valor y no una de las motivaciones principales de cualquier luchador.